FM 2000, la radio que siempre está. Gracias a miembros de instituciones, a los miembros de la comisión, gracias, muchísimas gracias por estar, a los padres, a los asistentes, a los trabajadores, a los medios, muchas gracias. Bueno, 20 años de nuestra institucionalización como Asociación Civil Borriones de Medio Vuelo, 20 años que trabajamos sirviendo a la comunidad con personería jurídica. Pero mucho antes de esos 20 años hubo un grupo de gente que se unió para organizar esta idea de institucionalizarnos. Gente que trabajó desinteresadamente para que esto sea posible. Los que confeccionaron nuestro estatuto, los que lo escribieron, los que a mano, porque no había computadoras como es ahora. Y en esa labor estuvieron presentes nuestra querida Coca Castellano y los primeros miembros de la comisión. Que esos primeros miembros los voy a nombrar porque están en la primera acta. Y son el señor fallecido Carlos Filippi, la señora Cristina Arevalo, la señora Alicia Torres y su esposo, que le agradecemos que ella esté aquí hoy acompañándonos. La señora Carolina Gastaudo, la señora Carla Irusta, el señor Payobara, por supuesto, el señor Marcelo Bustamante, y Mariano Sismondi, que en esa época era el secretario que dejó plasmado todo lo que yo puedo saber desde el principio en las actas, en lo que les voy a contar esta historia. Yo le quería dar la palabra a Payo para que él contara un poco de la historia. Ahí está. Pero antes les cuento algo muy importante antes de darle la palabra a él. Que nosotros como institución hace mucho tiempo que venimos pregando ser prestadores mutuales. Mucho tiempo. Y con lo que hemos trabajado nosotros los profesionales muchísimo. Y les queríamos contar esta gran novedad que a partir del primero de octubre vamos a confeccionar nuestra primera factura a una obra social que nos ha costado muchísimo y en la que todos han colaborado para que eso sea posible. Y todos saben que las personas que han pasado por, ya te decía, por el taller protegido o por el centro de día lo han hecho con mucho amor y sin, desinteresadamente. Muchos han sido a donores por muchos años y le hemos pagado sueldos muy básicos. Bueno, ojalá que ahora a partir de esta institucionalización de esta... podamos dignificar su trabajo y pagarle un sueldo justo. Bueno, ahora sí. A Lorena no va a hablar porque tenía miedo que el corazón me traccionara. Porque la verdad que son 20 años de hermosos recuerdos de muchas cosas que hemos pasado en esta hermosa institución. Y a ver qué. Yo creo que me llama porque soy de ese comienzo, de ese principio. Yo entonces no puedo estar solo acá. Tiene que estar Alicia conmigo. Tenía Alicia. A ver, te apelamos conmigo. Porque ese comienzo duro y difícil como todos los comienzos. Eso no me va a dejar mentir. Bueno, y él tenía que ver con eso. Todos lo hicimos con mucha alegría, con mucho amor porque sabía cómo tuvimos llegar. Familia, a todos. Muchas gracias por estar en este hermoso momento. Y si bien es lindo hablar de la historia de Gordione, es más lindo hablar de este hermoso presente. Hermoso presente con un equipo de trabajo fenomenal, con una comisión de primer nivel que hace todo lo posible y por ahí hasta algunas imposibles para poder salir adelante. Hablando de estos hermosos 20 años, ¿saben cuál fue el peor? Porque tuvimos muchos momentos difíciles. El peor fue el año pasado. Que no nos pudimos ver las caras, que no fue presencial. Que nos bajoneamos todos. Y que sabemos que fue el año más difícil. Es más, nos tocó despedir a tres amigos sin poder despedirlo. Sin poder estar. Eso fue durísimo. Fue muy duro. Y bueno, por suerte, creo que la semana que viene se va a poder empezar a trabajar todos juntos. Van a poder verse la cara a los chicos todo el tiempo. Porque ahora en el modo burbuja. Así que bueno, feliz, muy feliz de ser parte de esta hermosa institución. con mucha historia, con un presente bárbaro y por suerte con mucho futuro. Sobre todo tiene que ver con las personas que les dije recién. Las personas que hoy les toca estar a cargo de esta hermosa institución. Así que bueno, muchísimas gracias. Esta compañera me está apuntalando para que no me caiga recordando a todos los que pudimos empezar con esta linda historia. Muchas gracias. Celebramos muy, muy felices estos 20 años de asociación. Porque Corriones es nuestro lugar. Donde nos encontramos con amigos. Compartimos con nuestros compañeros. Hablamos y nos reímos y charlamos. Trabajamos y cantamos. Hacemos muchas actividades y aprendemos. Corriones es donde somos felices. Gracias por estos 20 años. Fue muy emotivo cuando le preguntaba a los chicos qué sentían a Lina de Corriones. Y bueno, eso fue lo que se plasmó en las palabras que dijo Vane. Fue muy emocionante. Y es así como dice ella. Y antes de darle la palabra a Susi López, que por qué este lugar y por qué ese dibujo, voy a terminar agradeciendo a todos los que nos han acompañado en estos 20 años. No puedo nombrarlos a todos individualmente porque quedaría mal con alguien. Así que, y todos han aportado a ganar Nando su granito de arena. Así que voy a hacer unas gracias general a los trabajadores de nuestra institución principalmente. A los que estuvieron y a los que están. Porque hacen de contención para los asistentes brindándoles todo el amor y su tiempo. Gracias a las empresas que colaboran económicamente. Dándonos un espacio también para que los miembros de la comisión podamos trabajar para juntar dinero para sostener la institución. También gracias a todas las autoridades que han pasado por la Municipalidad de Hernando. Y a los representantes políticos de nuestro departamento porque ellos también se han solidarizado con nuestra causa. Gracias a los comercios locales que nos ayudan con artículos, donaciones para sostenernos. Gracias a todos los habitantes de Hernando que siempre están para llenar nuestros eventos y colaborar económicamente. Gracias, gracias. Ahora sí, Susi, que ella va a terminar el acto, nos va a decir por qué en este lugar y no en otro, por qué vivo. Bueno, gracias por venir a todos y todas. Verdaderamente es una alegría inmensa celebrar estos 20 años. Pensar en toda la gente hermosa que ha pasado, que me ha acompañado también en este transitar desde 2008 más o menos. Yo pienso y vivo, y creo que todos los que forman parte de Gorriones lo piensan también, que Gorriones nos agrandó el mundo afectivo. Porque Gorriones es familia, Gorriones es amor, es compartir, es trabajo en comunidad. Y se va a ver reflejado en el mural. Se va a ver reflejado en los colores, la alegría, en todos los dibujos, lo que es la amorosidad, la alegría, y el compartir y el trabajar en comunidad. Por eso, les pido a todos que después de hablar de un pincel, se saquen la formalidad y pongamos a pintar todos. Gracias, gracias por venir todos, es una alegría grande que me hayan invitado, para mí fue un orgullo grande. Bueno, yo solamente guardo el hermoso, recuerdo cuando en la casa de Coca Castellano, nos reunimos una noche, un grupo de vecinos, y dijimos, podríamos hacer tal cosa. Y bueno, ahí empezamos a ver cómo hacíamos, qué podíamos hacer, dónde, el lugar. Y entramos a hablar, y hablamos con el intendente, don Pedro, que los ayudó un montón, que Dios los tenga en la gloria. Después hablamos en la iglesia, para que el cura nos prestara ese salón, que es donde ahora está Gorrión en medio vuelo, y a trabajar. ¡Qué manera de trabajar! Porque estaba todo en un galpón viejo, todo destrozado. Decíamos, ¿cuándo vamos a terminar esto? Y sin embargo, lo terminamos. Yo cada vez que paso ahí, y veo, digo, gracias a Dios, qué lindo que todo esto se pudo hacer. Gracias a Dios y a la gente, y el enorme corazón del payo. Yo siempre dije, el payo tiene un corazón más grande que el cuerpo. Yo lo amo, él lo sabe. Muchas gracias. Presente para incentivar la agricultura familiar, el Gobierno de Córdoba iniciará la distribución de los kits de semillas de la temporada primavera-verano en el marco del programa La Huerta en tu Hogar. Tras finalizar la etapa de inscripción, la entrega de los kits se realizará por regiones, llegando a distintos puntos de la provincia. Los beneficiarios recibirán un mensaje indicando lugar, día y hora para retirarlos. La Huerta en tu Hogar incentiva la creación de espacios productivos, familiares y comunitarios. Quienes quieran sumarse, pueden ingresar a agricultura.cba.gov.ar y seguir las novedades.